La muerte en Venecia de Tomás Mann Llega a los bajos fondos del alma humana Casi todas las cosas que grandes existen son grandes porque se han creado contra algo A pesar de algo, a pesar de dolores y tribulaciones, de pobreza y abandono A pesar de la debilidad corporal Chunchi Quiñones vive en Acuarela del Río Guayaquil, un chico alegre de alma maltratada Sí, sí, hasta el terminón Estaba concentrado mucho Un poco el sueño Me dicen que me levanté esta hora, pero Como son ustedes, hay que entenderlo bien Bueno, lo primero, Cristian, ¿qué haces? Bueno, primero que, esperando la tele En el 8 para ver al canal, al abogado Chunchi Quiñones, un abrazo, Chunchi, un abrazo, sobre carriles fijos, como siempre en Barcelona Conmigo vamos, Poblito Gómez Gracias, abogado Chunchi Quiñones, inteligente pensando, intuitivo, olfateando ¿Tiene cábalas? ¿Con qué pie se levanta? Y siempre tengo el pie derecho Y para jugar también Ahora voy al baño, se quedan los dientes, a la vaca, arreglarme un poco A poner el cartón mejor de lo que estaba y por favor no pueden entrar acá, a la parte Chunchi es huérfano de padre, mamá hace poco llegó de España Él está convencido que refinarse no es tener dinero y ponerse ropa italiana Es cultivarse interiormente El chino recoba a aquel brillante jugador Uruguayo le regaló su camiseta Cuidado, es un amigo Todo bien, felicitó por el partido y contento, tranquilo Antes de irse a la práctica, Chunchi Quiñones le saca lustre a la piel Para que el sol no se salga con la suya Su desayuno es bastante ligero Después, nos pone en el rincón de los elogios Ese gracias a la vida que tantas veces ha pronunciado Pero que ahora no le sale porque la garganta es un nudo de nostalgias Chunchi Quiñones le saca viruta al piso y se hunde en el manglar de la parranda Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y sacos ricos Me liberé de Giselle, me liberé de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Marisela y de Giselle, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Bueno, ha sido la hora de compartir una buena fiesta Ahora hay que ir a laborar, a entrenar, a lo que me gusta en mi trabajo Chunchi Quiñones es otra forma de decir fútbol Nació para la alegría de los balones Que se rindieron a sus pies De los espectadores a quienes se instaló en el asombro Y del fútbol mismo mejorado para siempre Es hora de ir a entrenar Bueno muchachos, espero que les hayan pasado bien Un saludo a Bonafo, a Gallardo por el programa Que siempre lo estoy viendo Y bueno muchachos, les digo nada más que escuchen salsa Que ojalá que de Bonafo haya aprendido ese pasito de salsa ¿Dónde vas a hacer carbón? A la vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!